En Bogotá se adoptaron medidas de desinfección en el sistema Transmilenio, en lugar de mayor aglomeración en la capital del país. El sistema Transmilenio está redoblando esfuerzos para prevenir el contagio del coronavirus. A partir de este jueves, intensificó el lavado y la desinfección de estaciones, portales, buses y del transmicable. Todas las noches nosotros desinfectamos el 100% de estaciones y el 100% de la flota, tanto del sistema troncal como del sistema zonal. Además, este viernes se cerrarán cuatro estaciones durante una hora para labores de desinfección. Normandía, Modelia, El Tiempo y Rojas, Avenida Rojas. Para facilitar el lavado de manos se ofrecerá este servicio de manera gratuita dentro del sistema. Estamos también poniendo unos lavamanos portátiles y hemos habilitado en total 134 lavamanos en portales y estaciones intermedias. Cerca de 500 personas estarán a lo largo de las troncales brindando información sobre el coronavirus y se entregarán tapabocas en caso de que se identifique algún usuario con síntomas de resfriado.